hoy cocinamos tarta de tomate italiana los ingredientes que vamos a utilizar son masa de hojaldre queso rallado sal aceite tomates orégano mostaza todos los ingredientes completos al final del vídeo primero vamos a ir a lavar los tomates bien lavados los partimos por la mitad y lo vamos a cortar en lonchas más o menos como veis ahí en las imágenes los reservamos estiramos un poquito la masa de hojaldre y forramos el molde con ella lo forramos bien por el fondo y por las paredes recortamos la masa sobrante y vamos a pinchar el fondo con un tenedor para que no nos suba demasiado al hornear ponemos un poco de mostaza en el fondo del molde añadimos el queso rallado abundante que haya bastante cantidad de queso y vamos a ir colocando las rodajas de tomate en espiral pues como veis ahí en las imágenes que queden bonitas las espolvoreamos con un poco de sal y un poco de orégano seco les ponemos un chorrito de aceite de oliva por encima y la horneamos con el horno precalentado a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo y sin aire pues aproximadamente unos 15 o 20 minutos cuando veamos que el hojaldre está doradito la sacamos y la servimos calentita aunque fría también está muy buena os la recomiendo porque es muy sencilla y es una cena estupenda si os ha gustado el vídeo os invito a darle a me gusta y a suscribiros a mi canal y os espero en la próxima receta y